Hola, bienvenidos a MEM. Hoy les voy a decir cómo reciclar sus vasos de vidrio que les van quedando el día a día en la cocina para que le den un toque ecológico a su vida en el hogar. Está súper fácil, necesitan silicón, un vaso o frasco de vidrio, este es de salsa que fue lo que me quedó, pintura blanca y unas brochitas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es con nuestro frasco, en este caso le voy a poner sal, porque ya ven que la sal viene en bolsitas y a veces es medio complicado tener el empaque ahí a medias, entonces vamos a ponerle sal. Previamente van a calentar su pistola y empieza. Ya que está seco, verifícalo y empieza a ponerle pintura. Bueno, ya que termines de decorarlo y pintarlo y esté seco, puedes terminar poniéndole en la tapa un poco de pintura de pizarrón. Bueno, puedes poner la letra del condimento que vas a utilizar en el frasco. Otro uso. En una botella de vino y lo puedes decorar según sea la ocasión. Procuren hacer algo ecológico o algún tipo de reciclado en su casa para que apoyemos a nuestro planeta. Recuerde seguirnos en nuestra comunidad MEM, Mujeres Escuchando Mujeres. Hasta la próxima. ¡Gracias!